Hola Steph, saludándonos de Converse, el día de hoy estoy con mi muy querida amiga Esmeralda Valencia, ¿cómo está? Hola Steph, la verdad muy contenta por los resultados que he tenido ya hace unos meses, sí sentí la diferencia, sí se ve el cambio en automáticos metabólicos, como aumentó por la residencia física, yo ahorita en todo el mundo se va fuerte, íbamos con Potencia, la verdad, se lo está la misma, pero también realmente me ha dado mucho vista de ver cómo he ido evolucionando, porque cada semana he visto cambios, también la medición en los resultados, la verdad, sí, eso es muy contenta para el programa. Y en el programa que tú llevas ahorita, que es el entrenamiento para Vox, ¿cómo ha sentido la preparación no solo física, sino emocional también? No, emocional, sí, la verdad, al principio es un caso para mí, porque iniciar algo que me dé la conocimiento, pero es una condición física, yo se me hizo desde que ha empezado en querer rociar, en manejar mi postura, la verdad, sí, nunca había dicho que a mí, pero estamos con todo lo que es. Entonces, amigos, conversión está abierto para cualquier persona, hombre, mujer, en cualquier momento de tu actividad física, aquí vas a lograr resultados súper concretos, muy, muy claros, con objetivos definidos, y no hay más que decir, los esperamos en Isabel la Católica, número 68, en el Centro Históricos.